Ahora sí que me tengo que ir rápido porque me va a pillar, me va a pillar la noche en medio del bosque y no quiero que me pille ningún ser mitológico. Amigos míos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Nauto Aventuras. Capítulo sin mayor producción en medio de los videos oficiales, ya ustedes saben cómo es. Camarita en el pecho, primera persona, 5 de la tarde aproximadamente, sur de Chile, río Mauyín. Salida de truchas, ando con un equipo bastante livianito. Voy a tratar de que este video dure un poquitito más de lo normal debido a que me han pedido videos más largos. Todo lo que vean, todo lo que pase en este videoblog va a pasar en un lapso aproximado de 3 horas. Voy a tratar de relatar un poquitito más lo que voy haciendo y sin más que decir, vamos a pescar. Aquí llegamos a la orilla. No tiene pinta de que venga mucha gente a este lugar. Voy a... bueno, ando con dos cajitas. Una con rapaguitas y otra con algunas pochitas salmo y un par de spinners. Voy a probar que me tinca mucho por el sol que hay. Son las 5 de la tarde, está muy soleado. Después en la... como a las 8 aproximadamente hay muchísimo frío. Así es que ando con un cortavientos. Bueno, en un ratito más les puedo mostrar con el equipo que ando, con todo lo que ando, lo cual no es mucho. Voy a probar este spinner. Cuando hay sol, estos funcionan bastante bien porque reflejan muy fuerte bajo el agua. Voy a lanzar con este y vamos a ver cómo nos va. Bueno, ando con la misma caña que les mostré en el último video, si no me equivoco, de truchas. Una... ¡Ah! ¡Chingada madre! Cuando me caí, se me metió tierra en el carrete. Uy, eso no me había dado cuenta. Ahí está saliendo. Bueno, no es que me caí y que me pegué un porrazo. Lo que pasó fue es que me empantané. Bueno, ahí creo que está. Ahí creo que está. Muy bien. Ah, les decía que andaba con el mismo equipo del otro día. Una caña Daiwa Crossfire de 1.80 y un carrete Seymar C30. Una línea multifilamento para hasta 7 kilos, no recuerdo la marca. Vamos a ver si es que sale algo. En este horario es un poquitito lento el pique en este sector. Aquí no había venido nunca, en este pozoncito. Pero creo que es el único lugar que tengo donde lanzar. Así es que voy a lanzar río arriba. Como pueden ver, ahí hay un palo. No sé si estaré apuntando bien. Bien, por lo tanto voy a tratar de lanzar río arriba lo más que pueda y que venga el spinner derivando hacia abajo. Primero siempre hago unos lances por aquí a la orillita en caso de que haya algo. O lo que estoy viendo está bastante cochino así. Unos lances por aquí, a la orillita, cerquita. Aquí por más que no se vea corriente no me puedo meter al agua lamentablemente. Ya que... Oh, no, no, no. Se ve que está bastante profundo. Bueno, vamos a hacer un lance un poquito más lejos. Vamos a acomodar la cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí logré pasar el palito. Me tinca bastante este lugar, pero está bastante cochino. Me tinca bastante de que podría enganchar una crucha por aquí. Y como les comento, no se ve un lugar como que venga mucha gente. Igual está bien complicado para lanzar. Por lo general la gente omite estos lugares. Aquí tengo que dejar lo que derive solito. Pasar el palo y ahí recoger. Por eso lancé un spinner y no lancé alguna pochita o algo que profundice un poquito más porque se me iba a ser más complicado que derive tan fácilmente como el spinner y que empiece a correr río abajo para que así lo pueda levantar en el palo. Estos spinners pequeñitos son pequeñitos solamente, pero tenemos grandes posibilidades de enganchar truchas grandes. Yo con estos spinners pequeñitos, bueno, creo que hay algo en alguno de los videos, no recuerdo cuál, en donde saco una trucha aproximadamente de dos kilos con un spinner de estos pequeñitos. Así es que por experiencia les digo que funcionan bastante bien. Voy a seguir en otro lugar. Aquí no pasó nada, vamos recién llegando. Llevamos unos 15 minutitos de pesca. Vamos a cambiar de lugar. ¡Seguimos! Amigos, lo que estoy haciendo hoy, en mis tres horitas que les dije que tenía, pasando a lanzar en cada metida que pillo, en cada lugar, en cada pozón, para ver si tenemos suerte. Bueno, llegué hace 20 minutos más aproximadamente. Siempre los lapsos de corte pasan minutos, valiosos minutos. Estos son lugares donde, por lo general, no paso a lanzar. Porque está, de repente, un poco complicado. La corriente se lo lleva a la orilla. Se lleva a la orilla el señuelo. De inmediato. Pero, bueno. Hoy quise hacer la excepción, como les comentaba. Quería hacer un videíto. Espero dure un poquito más que los comunes y corrientes. Entonces, obviamente, sí pesco. Porque cuando no pesco, no subo videos. Esa otra duda que tenían muchos amigos me decían ¡Oye, en auto pesca siempre! No, amigo mío. Por ningún motivo. Por ningún motivo. No pesco siempre. Salgo mucho a pescar, eso sí. Y los videos que hago son de solo los días en los que pesco. Porque qué aburrido sería poner un video pesca de trucha en internet y no pesca en ninguna trucha. No lo haría, al menos. No lo haría. Así es que, bueno. Aquí estoy transmitiendo para que vean lo que estoy haciendo. Pero sí, durante las tres horas no consigo ninguna trucha. Este video yo no lo subo. Y... Seguimos probando. Unos cinco... Unos cinco lances con este spinner. Y cambiamos. Me acabo de percatar, amigos míos, de que están saltando truchitas al otro lado del río. Y me acabo de percatar también de que puedo llegar hasta el otro río. Hasta el otro río del lado. Hasta el otro lado del río. Con esta caña, con este carrete y con este spinner. Así es que, eso es muy, muy bueno. Voy a hacer unos par de lances más con este porque si cambio de spinner lo más probable es que o si cambio a una pocha o algo no llegue hasta el otro lado. Ahora sí. Ahí tuve un pique. Tuve un pique, amigos míos. Eso es muy, muy bueno. Tuve un pique, pero no se enganchó. Debe haber sido una trucha muy pequeñita. Como dijo el amigo Camilo del video de pesca en el lago Yanquihue, lo pasó olfateando solamente. Pero... Uy, qué mal lances. Mal lances. Pero, ¿quién sabe de repente? Tuve exactamente el mismo pique de recién. No creo que esté arrastrando. No, no, no. Y eso es imposible. Eso es imposible que esté arrastrando. Esa caña es bastante sensible. Por lo tanto, chingada madre. Siento cualquier razoncito que tenga en el señuelo. Ahí viene. Si en otro lugar, en otra ocasión, en otro spot, me hubiese pasado lo que me está pasando ahora, de que la trucha está picando, está picando y no se llegue a enganchar, cambio de señuelo inmediatamente. Pero aquí no puedo cambiar de señuelo porque creo que este es el más pesado que ando trayendo. Y con otro no voy a llegar hasta el otro lado. Y las truchas, por lo general, se quedan en el mismo lugar. No es como que pica una vez y después se va a arrancar para otro lado. Por lo general, quedan ahí mismo. Así es que vamos a seguir insistiéndole un poquitito más. Voy a hacer la prueba, solo por hacer la prueba de poner el rapala zanahoria. Porque si estaba picando con este color, puede que de repente también le llame la atención el rapala zanahoria que es exactamente del mismo color que lo tengo por acá. Y es un poquitito más realista. Entonces, objetivo lo tengo en la boca por eso no estoy madurando bien. Objetivo capturar esa truchita que está al otro lado. Por ahora. Me voy a quedar aquí hasta que la saque, weón. Ahora sí. Oh, pero qué pasa con esto. Ahora sí. Ahí está. Sí, igual tiene su peso este, pero qué es lo que está pasando aquí, loco. Ahora sí. Oh, ahora se me enredó la weá de abajo. Puta, aquí anda weona. Ya. Ahora se me enredó arriba de nuevo. El payaso del río. El payaso. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver si logramos llegar por allá. Sí, llegó. Llegó por ahí mismo. Llegó por ahí mismo. no quiso. Seguimos avanzando hacia otro lugar. No sé si es que se puede ver en la cámara, pero a ver si es que logro apuntar. La corriente pasa por aquí. Ahí estoy mirando la pantallita de la cámara, llega hasta aquí. Y de este sector de donde termina la corriente hasta allá a la orilla de las ramas es un muy buen lugar para las truchas. En teoría, lo que dice la teoría. Y bueno, yo lo he puesto en práctica y es así realmente. Siempre se quedan en esos lugares. Muchas veces no están tan donde está la corriente. Siempre están las truchas donde termina la corriente. Voy a ver si es que logro llegar hasta ese lugar. Sí, logré llegar hasta ese lugar, amigos míos. Logré llegar. Oh, y las... Saben que la zanahoria la veo desde acá, al otro lado del río. La logro ver desde acá. Por lo tanto, de seguro también la ven las truchas bajo el agua si es que hay alguna. Ahora que estén con ganas de picar, ese es otro tema. Amigos míos, siempre me gusta hacer esta aclaración. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, las formas que yo utilizo para pescar, no piensen que por ningún motivo para los chicos que no son tan experimentados con la pesca, que es la verdad absoluta de que es la forma en que se debe hacer. No, por ningún motivo, amigos míos. Es la forma que a mí más me acomoda, las formas que más me gustan, las formas que más me dan resultados a mí personalmente. Eso no quiere decir que haya que hacer las cosas así, no, por ningún motivo. Estoy segurísimo de que hay cientos y miles y millones de pescadores que hacen las cosas muy distinto. Hay algunos que dicen que hay que tirar solo en contra de la corriente, otros dicen que no, no es necesario, que también pueden tirar bajo de la corriente, corriente abajo. Y bueno, a mí me funciona siempre bastante y lo he hecho en otros videos pescar corriente abajo, dejando derivar los señuelitos que vayan trabajando con la corriente. Pero bueno, son distintas formas, distintos métodos, distintas experiencias, distintos ríos. ¿Cómo no va a haber nada en ese lugar? ¿Cómo no les va a llamar la atención mi zanahoria? Nada, nada de nada. Bueno, ya debe haber pasado una media hora aproximadamente desde que llegué. Igual he intentado en un par de lugares y no ha pasado absolutamente nada, lo cual es bastante extraño. Puede que sea porque el sol está bastante arriba todavía, hubo mucho calor durante el día, así es que mi teoría, mi teoría personal, es que las truchas están ocultas, las truchas están quizás más en profundidad, resguardándose del calor. Vamos a avanzar un poquitito más. Aquí encontré otra entrada, 10 metros más allá de donde estaba nuevamente. Ah, y aquí ya me voy a meter al agua. Primer lance. Movimientos sexys, sensuales. Ahí está trabajando. Como nada, como nada, loco. cuando uno lanza río arriba, ahí las truchas, el señuelo va derivando y las truchas se lo encuentran de frente, porque siempre por lo general están comiendo, mirando río arriba, esperando que el río les traiga alimento. Escucho gente, puede que ese sea el motivo de mi fracaso de llegada. No, 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 no. Puede que ya hayan pasado por estos lugares, puede que ya quizá hayan sacado truchas, por lo general no las devuelven, entonces nada, pero no puedo justificar con eso el que no esté pescando. Eh, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere con nada, seguimos avanzando, seguimos avanzando. ahí está seguimos avanzando llegamos a otro lugar miren que belleza esto estas estas cosillas las he visto que las venden en los hoteles aquí está plagado de esas weas miren no sé si se alcanzarán a ver en la cámara pero está lleno, 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 lleno no sé cómo les llamaron pero ahí puedo verlas puedo mostrarlas para arriba uy no sé si es que se alcanzará a ver disculpe la toma del carajo que le estoy haciendo pero miren vamos a ver si es que logro pasar un poquito más acá está un poco pantanosa la cosa no quiero quedar nuevamente hasta las rodillas ah pero aquí ya puedo pescar ya puedo pescar miren aquí se ven mejor estas cosillas muchas veces las venden artificiales en las tiendas y también las he visto en los hoteles que las venden no sé de qué será esto es como algodón como esponja ahí está ahí se pueden ver mejor ya me dejo de mostrar weas y vamos a pescar no ha pescado nada y están mostrando puras leceras ya aquí estamos aquí casi me miren uy aquí doy un paso más y ya me quedo hasta la cintura en el barro pero este lugar me tinca bastante me tinca bastante amigos míos bueno bueno vamos a darle vamos a darle ah pero aquí está complicadísimo para lanzar porque están esas cosillas que les mostraba acabo de ver pasar a un pescador que se llevaba en una rama una truchita hueón no era una truchita esa hueá era un puy hueón puta la hueá pero bueno seguimos uy no sé si fue un pique o arrastró no sé si fue un pique o arrastró espero que no traiga basura que no traiga basura que no traiga basura que no traiga basura y y no fue un pique no fue un pique voy a irme más adentro va pasando un árbol en el río mire se va levantando se va dando vuelta uh o va alguien agarrado ahí que cayó al agua hueón y que se cayó con rama y todo me está ahí hueviando mira como se mueve esa rama oye me pareció muy extraño eso me pareció muy muy extraño no sé hueón me pasé la película de que alguien cayó al agua se agarró en una rama y y se le quebró la rama y cayó con todo hueón esa es la película se sigue moviendo de una manera muy extraña la rama así como para arriba como que da la vuelta bueno películas que me paso Dios ah películas que me paso efectivamente ahí va otra rama miren y se va moviendo exactamente de la misma forma la hueá que pensé me imaginé de inmediato eso no sé por qué nunca me imaginé no si fue una rama no no imaginé que un hueón iba ahí agarrado de la rama ahogándose bueno seguimos no estás sin ni una trucha no estás en condiciones para estar pensando esas funciones antes de que salga de este lugar que está bastante bonito aquí están las cosillas que yo les comentaba mira aquí me imagino que se ven mejor tururururururu voy a mostrarles cuáles son las cosas que siempre ando trayendo cuando salgo a pescar cuando hago un video blog o cuando cuando salgo sin cámaras ando Ando con la cañita, ando con una sola, no ando trayendo nada de repuesto, debería siempre andar con una línea al menos, no ando con nada de repuesto, ando con la cañita, el carrete y luego ando trayendo dos cajitas con señuelos en este bolsillo de aquí, miren, un chaleco, bueno, me han preguntado si les recomiendo este chaleco, la verdad es que me duró una temporada, una temporada me duró y ya se empezaron a romper los cierres, miren esto. Empezó a quedar todo así, este de acá se me perdió el cierre, yo salgo bastante y también cuido las cosas, considero que cuido las cosas, pero no les recomiendo este chaleco, es bastante barato, así es que para el precio igual una temporada no es malo. Ando con dos cajitas de señuelos, miren esto, ahí están las dos cajitas que yo les había mostrado, eso ando trayendo por ahí, ando trayendo en este otro lugar, pañuelitos desechables, por si llama la naturaleza el celular. Por acá ando trayendo las llaves de mi auto, la batería de mi GoPro, por acá ando trayendo un cuchillo. Por aquí tengo tabaquito, por aquí tengo la tenacita para sacar los señuelos y eso, nada más, nada más, con eso ando. Y con short, ando siempre con short, pescando. Ah, y en la parte de atrás del chaleco tiene un bolsillo, más o menos grande, se los voy a mostrar ahí, vamos a ver si se los puedo, si se alcanza a ver, por este lado yo creo que va a ser mejor. Por ahí atrás, no es que les esté mostrando el foto, estoy mostrándoles el chaleco, no sé si se alcanzó a ver o no, pero tiene un bolsillo en el que ando trayendo un cortavientos impermeable, lo mostré de hecho en el video de larga duración, creo que era pesca de truchas con lluvia, ando siempre con ese cortavientos, en las tardes se pone frío, si de repente se pone a llover, y queda como en un saquito, en una bolsita impermeable, en el caso de que llueva muy muy fuerte, me lo pongo encima y quedo impec. Y también ando con una botellita con agua atrás, nada más, nada más, nada más, solo eso. Así es que bueno, está mala la cosa, vamos a seguir pescando, avanzando, a ver qué sucede. Seguimos. Bueno amigos míos, no ha pasado nada de nada, ya llevo dos horas aproximadamente lanzando, y nada de nada. Así es que comencé a agotar recursos, antes de que caiga la noche, comencé a abrir camino, miren donde estoy metido. Comencé a abrir camino, y meterme en lugares donde no me había metido antes, y donde no creo que se meta mucha gente tampoco. Vamos a probar, vamos a probar. Me cansé, de hecho aquí, con mucha suerte se puede lanzar. Tengo fe de que aquí nos pueda ir bien. Y si no, definitivamente hoy no fue el día. Ahí tenemos una trucha, amigos míos. Ahí tenemos una trucha. Oh, y eso era lo que había que hacer, amigos míos. Meterse a lugares donde no entra gente, abrir camino, y ahí tenemos una trucha. La vamos a sacar a la orilla, y la devolvemos de inmediato. Ahí está. Salió el video. Te vas, cariño. Eso, eso, eso. De tanto insistir, salió. Último lugar. Me queda una media hora de luz aproximadamente. Solo llevo una trucha. Dos horas y media aproximadamente han pasado. Les dije que todo lo que iban a ver en el video iba a pasar en un lapso de tres horas. Me queda media hora. Aquí espero sacar alguna, quién sabe, un poquitito más grande. Y que valga toda la fucking pena el video. Oh, y ahí vi saltar uno. Vi saltar uno a la orilla de las rambas. Vamos a probar con la campeona, debido a que vi saltar una trucha ahí. Y esas, muchas veces, quedan ahí. Como les comentaba recién, no sé si alcanzará a salir esa parte en el video. Pero, cuando están ahí las truchas, muchas veces se quedan ahí y no se mueven. Entonces, voy a hacerle llegar un señuelito hasta donde está comiendo. Acabo de ver saltar otra truchita. Y yo estoy seguro que aquí vamos a sacar algo. Estoy seguro que aquí vamos a sacar algo. Porque están activas, están comiendo. Y si les lanzo a la campeona, a la irresistible campeona, de seguro vamos a tener suerte. Las jornadas complicadas, como esta, a todos nos han tocado. Así es que vamos a probar con la campeona. Y la voy a dejar ir ahí con la corriente. Le voy a ir dando línea hasta que llegue por ahí donde estaba la trucha. Vamos a irle dando unos movimientos. Línea de a poquito para que no se enrede. Este método lo ocupo siempre cuando está terminando la jornada y ya no he pescado nada. Que se lo lleve la corriente, sí. Yo creo que todavía no llegamos al lugar por donde estaba la trucha. Y si está comiendo, como les dije, por lo general se ponen mirando en contra de la corriente. Y ahí va a ver que le va a llegar el señuelito en la boca, si es que está ahí. Yo creo que un poquito más abajo te va a ir. Sí, todavía mi señuelo está muy arriba. Voy a saltar a la trucha justo en la esquina. Es complicado capturar una trucha que uno ve saltar y sabe que está ahí. Es complicadísimo. Por lo general cuando pescamos spinning lo hacemos a ciega. O sea, lanzar en los sectores que creemos que va a estar la trucha. Todavía va jugando con la corriente. Y creo que por ahí ya está en el lugar donde saltó la trucha. Todavía viene trabajando. Vamos a irle dando unos movimientos para darle más realismo al señuelo. Un poquito línea. Movimientos sexy y sensuales. Hice un video con este método. Hice un video con este método, amigos míos, que lo subí en mi muro. Ahí traemos a la trucha, me imagino que era la misma que estaba saltando, debe ser muy pequeñita, muy pequeñita porque no tira casi nada. Pero es un método totalmente efectivo. Pero es un método totalmente efectivo, ¿ven? Ahí capturamos a la truchita. Estoy segurísimo que es la misma que estaba comiendo y que había visto saltar. Con el método infalible de los movimientos sexys sensuales. Ahí viene. Efectivamente, es una truchita muy pequeñita y la voy a liberar de inmediato. Vamos a mojarnos las manitos. Ah, es una peladilla. ¿O no? No, es una truchita. Venga para acá, cariño. Ahí está. Movimientos sexys sensuales. Nunca fallan, ¿eh? Y bueno. Ahí está. Vaya cariño. Ahí tenemos otra truchita. Se soltó. No, ahí viene. Ahí tenemos otra truchita, amigos míos. Uy, cómo salta, cómo se quiere liberar. Una truchita pequeñita. Ya estaba finalizando la jornada. Estaba a punto de irme. Y aquí, otra truchita pequeñita. Vamos a devolverla de inmediato. Esta debe ser un arcoiris, ¿ah? ¿Cómo pelea tanto? Ay, ay, ay. Ah, no. Si equivocado no estaba. Las truchitas... Uy. Las truchitas arcoiris son bien buenas para pelear. Bueno, vamos a sacarle el anzuelo. Y ahí se nos fue, se nos fue, se nos fue. Uy, se me cayeron los lentes. Ahí está. Voy a hacer los últimos lances y... Me marcho. Me marcho, me marcho. Ahí tenemos. Otra truchita. Siempre pasa lo mismo, ¿ah? Cuando uno se va yendo, empiezan a picar. Y el problema es que no me puedo guiar más rato porque me va a caer la noche y tengo que salir de acá dentro del bosque donde estoy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es una truchita fario, amigos míos. Ahí está. Te vas, cariño. Vaya, vaya, vaya. Y así es como finaliza la jornada y este nuevo videoblog de Nauto Aventuras. Ya ustedes saben, los que siguen el canal, estos videoblogs son salidas express, salidas sin mayor producción. Y bueno, la verdad es que llevaba dos horas de pesca y dije, no, este video no puedo subirlo. Ha estado malísimo el pique. No he tenido ninguna captura. Y bueno, después reapuntamos un poquitito, lamentablemente con puras truchitas pequeñitas. Siempre cuando se me engancha una truchita, truchita, una truchita muy pequeñita, yo digo, no, 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 no. Uno siempre está aspirando a las más grandes. Pero bueno, es pesca igual. Casi al final de este video yo les estuve mostrando la técnica de los movimientos sexys, sensuales. Porque me escribieron varios amigos riéndose o diciendo, oh, mira qué buena la weá que hiciste. Porque subí eso de los movimientos sexys, sensuales, lo subí a Instagram, al muro de Instagram. Si tú, amigo mío, estás viendo este video y no estás siguiendo el Instagram de Nauto Aventuras, te estás perdiendo de mucho, ¿ah? Los amigos que están ahí en Instagram saben que se arman los tremendos festines en las historias y nos reímos y nos divertimos todos juntos. Respecto a ello, hace no mucho tiempo, bueno, le estoy hablando de unos dos años aproximadamente, aprendí a capturar esas truchitas que de repente vemos saltar o de repente truchas quizás un poquito más grandes. Vemos saltar y uno dice, ah, mira, están saltando, están activas y nos ponemos a lanzar en otro lugar. Pero el truco de los movimientos sexys, sensuales, me lo enseñó hace un tiempo ya mi amigo, maestro, que me está enseñando pesca con mosca, Rubén Crisosto, que me dijo, mira Nauto, sabés que cuando salta una trucha es porque está ahí en el agua comiendo, está mirando río arriba, esperando que le venga la comida con la corriente. Y lo que tú tienes que hacer con la mosca es hacérsela llegar a la boca como si fuese su comida natural. Y bueno, yo dije, si esto se puede con mosca, ¿por qué no se va a poder con un señuelo? Es exactamente lo mismo o muy parecido. Entonces, la técnica es la siguiente. Ustedes la pudieron ver y también la van a poder ver en el muro del Instagram, que subí un video hace un par de semanas haciendo exactamente lo mismo. Y lo hice porque había visto saltar una trucha. Y bueno, lo pudieron ver. Si la trucha, por ejemplo, la vemos saltar, no sé, ahí estoy viendo bien en la cámara, por ahí abajo lo que tenemos que hacer es... O sea, si la vemos saltar ahí abajo es porque posiblemente, no es porque así sea, es porque posiblemente esa trucha está mirando hacia arriba. O sea, está esperando que esta corriente le lleve la comida a la boca. Y cuando ve algo, salta a comerlo. En teoría, en teoría. Entonces, cuando vemos saltar una truchita por acá, la idea es dejar derivar el señuelo de a poquito, de a poquito, de a poquito, dando movimientos que den realismo, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar más o menos en el sector donde está la trucha. Y ahí debería picar. A mí me funciona. No puedo decirles que me funciona siempre porque de repente también no pica. Pero gran parte de las veces que lo he puesto en práctica me funciona. Y es exacta... Ah, y bueno, cuando ya de repente llegan hasta allá más o menos y pasan el sector donde vieron saltar la trucha, es exactamente lo mismo recogiendo el señuelo, recogiendo y van pegándole tironcitos. De a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar acá. Yo siempre lo intento. Cuando veo saltar una trucha, lo intento hasta tres veces y por lo general, antes del tercer lance, la trucha se engancha. Como les digo, no pasa siempre, pero sí me pasa muy habitual. Cuando estamos río arriba, aquí la corriente viene hacia acá. No sé si se alcanza a ver muy bien en el video, pero si vemos saltar una trucha en este sector, por ejemplo, aquí lo que es exactamente lo mismo, pero si nosotros estamos acá, hay que lanzarle el señuelo más arriba de donde está la trucha. No antes, no justo, sino después de donde está la trucha. Para que así sea exactamente el mismo método. Que el señuelo le venga, le venga, le venga y aquí la trucha debería, debería, como les comento, insisto, no pasa siempre, debería atraparlo. Pero bueno, cuando funciona es porque la trucha está comiendo y está en el mismo lugar. De repente tenemos la idea errónea también de que cuando salta una trucha, la trucha se va o las truchas se mueven o andan para acá, para allá, para acá, para allá. Y muchas veces no es así. En teoría, si ustedes se ponen a mirar videos de pesca con mosca o la teoría de cómo atrapar truchas, cómo las pescan, por ejemplo, con moscas secas, hay videos en donde, por ejemplo, un pescador ve que hay una trucha en el agua y no salta corriendo a tirarle con la caña, por ningún motivo. Lo que hace este pescador es tomarse todo el tiempo del mundo, quizá ver el entorno, qué insectos están comiendo, ponerle la mosca precisa y dejársela derivar para llegarle a la boca de forma natural. Cuando están comiendo ahí, pueden estar horas comiendo ahí. No es que, oh, la vi saltar y ya la trucha tira rápido porque se va a escapar. No, eso no es así. Podría ser así también, porque puede pasar cualquier cosa bajo el agua. Pero por lo general es lo que se hace cuando se pesca con moscas secas. Y obviamente se pueden utilizar exactamente las mismas técnicas para pescar a spinning. A spinning, a spinning, a spinning. Espero hayas disfrutado de este video. Denle dedito hacia arriba, compartir y suscríbanse a este compartir. No, no, la verdad es que no quiero que lo compartan. No, no. Era que comenten. Bueno, si lo quieren compartir está bien. Pero dedito hacia arriba, comentario si quieren. ¿Qué les pareció? Para ellos saber si seguimos subiendo esto o nos vamos a la chingada madre todos juntos. Y bueno, si no están suscritos, suscríbanse. Este ha sido un nuevo vlog de Nauta Aventuras. Videoblog de Nauta Aventuras. Hoy sí que ando hueonado para hablar. Y nos vemos en otro oportunidad. Chao, chao. Ahora sí que me tengo que ir rápido porque me va a pillar. Me va a pillar la noche en medio del bosque. Y no quiero que me pille ningún ser mitológico. Chao, chao.